hola mis amores buenos días cómo están por aquí estamos bien miren qué sol más bello hay hoy hoy hay un sol espectacular por aquí les cuento que es 16 de junio son como las 10 y un poco de la mañana yo me estoy poniendo mis botas porque ya hice lo que tenía que hacer dentro ahora voy a hacer un poco acá afuera ya que no tengo que regar porque se pasó como 23 días lloviendo y entonces la tierra está mojada la tierra está mojada y espero que al menos hasta mañana yo no tenga que regar o hasta pasado mañana pero lo que voy a estar haciendo todo creciendo y creciendo no les cuento de la hierba esto crece por día lo que voy a estar haciendo ahora ya tengo aquí me como esta goma y voy a seguir como ajustando el tomate porque yo lo había ajustado pero como sigue creciendo y creciendo entonces lo tengo que ajustar de nuevo porque ya está caída la planta eso lo que voy a estar haciendo hoy vamos a ver qué es lo que puedo hacer ok si quieres mantenerte informado de lo que va pasando por acá que es mucho trabajo mucho trabajo de cosas miren como hay tomates ya que hay cosas de acá labores del campo estas cosas así no dudes en suscribirte comentar dejarme un like y compartir les cuento que ayer estuve recogiendo una caja y una cesta un poco si más o menos de papas no me lo esperaba ya yo había visto que estaban las papas que se yo que se cuando pero no me esperaba esa cantidad de papas nada mis amores voy a estar haciendo esto y vamos a ver qué va a pasar mis amores me busca esta nueva técnica esta nueva técnica no porque esta nueva técnica es vieja pero bueno ahora cambien porque yo me acuerdo que el año pasado lo hacíamos con esto mi cuñado y yo y es más fácil porque ya viene ya ya viene cortado todo el mundo tiene la misma medida entonces es más fácil entonces lo tengo que hacer lo tengo que hacer y miren y es una lástima porque miren ya como hay tomate no es que yo estoy inventando mírenlos ahí mis amores ustedes ven cuando yo les digo que el trabajo nunca se acaba pero bueno para bien y para embellecer nada giovanni estuvo saliendo y ahora regresó yo pensé bueno ya se volvió para la calle yo pensé si yo pensé que era que la bebía traído otras cosas no yo dije bueno me está llamando porque trajo lo que menos me imaginé era que me iba a comprar flores para sembrar por toda esta parte acá pues no sé vamos a ver dónde yo las meto bueno lugar hay espacio hay tierra hay de sobra miren estas qué bonitas estas son margaritas estas son margaritas estas lilas y azulitas o no lo son como la quieran llamar no lo sé miren qué bonita cuál será el nombre lo sabrá él que es de acá nada estuvo comprando también el dice si que ama terricio universales tu fiori pronto al uso esto está listo para usar eso ya a ver qué dice aquí dice que esté riche universal esta esta es rico de sustancia orgánica tiene humus de lombriz bueno un poco de todo no les digo más se los diré más tarde cuando ya lo haga mis amores estas son las plánticas de tomate que voy a estar sembrando son dos tipos este no sé si es sorrentina y este no lo sé no me acuerdo bueno vamos allá son dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veintiuno miren mis amores yo no les había enseñado cómo se pusieron las plantillas dice yo estoy en varios grupos en facebook de huerto y y a sembrar y cosas de huerto no y dice que se llama pero nos fera en italiano en español no lo sé cómo se llama dice que es una enfermedad que se previene pero no se cura pero bueno dice que lo que se debería hacer bueno se deberían hacer tantas cosas yo por el momento yo esta tarde lo que voy a hacer es irle quitando estas hojas secas y vamos a ver porque estos tomates de acá abajo ven ya están así pero miren estos de acá yo como dicen en el grupo que hay que arrancar la mata y empezar de nuevo no me parece miren yo lo que voy a quitar es los que están manchados así y estas hojas secas ve qué pasa que yo les estaba diciendo que estuvo lloviendo unos cuantos días seguidos ya con con el calor hubo mucha sequía después empezaron unas lluvias fuertes 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 como dos o tres días y entonces esto fue lo que estuvo pasando después de esa lluvia volvió a salir el sol con más intensidad después yo les voy a enseñar lo negra que yo estoy en estos poquitos días del poquito sol que he cogido y nada la el tiempo climático se pusieron así pero una pila de gente señores yo le he preguntado no lo sé ya nosotros le echamos unas vitaminas porque también se dice que es falta de calcio no lo sé si tiene que ver que la penosfera esa quiere decir lo mismo que falta de calcio o son dos cosas diferentes pero bueno yo voy a quitar la huella desmantelar todo lo que está seco y entonces lo que voy a estar haciendo es seguir seguir adelante a ver porque miren esto está en buenas condiciones para abajo esto sí pero para arriba miren cómo viene aquí está su tomático que viene en perfectas condiciones no sé pero bueno de todas maneras nosotros ya compramos hace ya unos días ya los plantamos y todos estos estos otros tomates aquellos de allá están mejor aquellos dos sucos de allá están mejor pero estos de acá porque ya les da el sol aquellos de allá le da el sol pero no como estos de acá que si les da a tiempo completo 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 entonces yo lo que voy a estar haciendo es desmantelando y quitando todos los secos y todos los tomates que están malitos y voy a seguir regando normalmente y voy a ver si se recupera porque ven las partes de arriba están bien y miren hay tomate que están en buenas condiciones yo no voy a arrancar la planta nada completa yo voy a quitarlo seco vamos a ver vamos a ver qué pasa qué pérdida este año señores dicen que es el tiempo climático no sé qué es lo que vamos a ver qué pasa y de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy aquí bajo techo porque ya me cansé de correr atrás de Daniel. Estoy aquí, como decimos nosotros en Cuba, albergar. Estoy aquí albergar. Estoy aquí en medio de las canales y las cosas porque ya quedan cinco niños. Cinco niños que son más grandes que él. Pero habían, aquí estaban haciendo parece una fiesta de fin de curso. Estaban haciendo una fiesta de fin de curso con maestros y todo. Ya cuando llegamos ya parece que se estaba terminando. Aquí se acostumbra a eso. La hacen en los parques y así, en lugares así. Y nada. Pero los niños eran más grandes, de 10 a 12 años. Más o menos tendrían. Y entonces aquí los niños son peor que los de allá. Son mandaditos. Mandaditos, mandaditos. Y entonces, nada. Tuve que salir para acá. Porque de entrada estaban mojando las canales. Estaban mojando las canales. Y entonces, Daniel no sé. Lo único que le gusta a él, Daniel no podía tirarse en la canada. Aquí hay una, dos, tres, cuatro canales. Bueno, de las cuatro, una nada más. Y yo, ¿qué hice? Yo me envase aquí arriba. Y esta no, dejo que la toquen. Porque las otras tres ya la tienen todas mojadas. Y entonces, esta no dejo que la toquen. Pero después vinieron unas niñitas. Después vinieron unas niñitas grandes. Ya como decimos nosotros, ya que se los pueden tejer. Ya que se los pueden tejer. ¡Qué mierda! Y entonces, 10, 12 años. Y entonces, se metieron en la canale. Se metieron en la canale, ni para allá, ni para acá. Yo en ese momento estaba por allá abajo. Siempre velando, ¿no? Y pero veía que Daniel no podía. ¡Daniel, dale! ¡Daniel, dale! Y ninguna de ellas salía. Soquetas que se ponen. Yo le decía, tengo que subir, tengo que subir. Y él me decía, sí. Y entonces, ellas decían, ahí viene la mamá. Viene la mamá. Salgan que viene la mamá. Y subí. Le dije, arriba. En español, arriba. Batí las manos. Arriba. Todas salieron por ahí para allá, echando. A mí no me interesa. Las mamás echándose fresco. La dota. Hablando. No están viendo lo que está pasando. Y entonces, no me parece. Y entonces, nada. Y desde ese momento estoy aquí. A vergar. Esperando que él se tire para allá y se tire para acá. Y haga lo que va a hacer. ¡Loco! ¿Ok? ¡Loco! Aquí en eso estamos. Hola, buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo se me encuentran? Por aquí estamos bien. Se está bien hoy. El día está de lo más bonito. Les cuento que me estuve haciendo una mascarilla de café y miel. Esto es una combinación que limpia y esfora. Y va eliminando los rastros de suciedad. Y nos ayuda a recuperar la apariencia luminosa de la piel. Ya que a mí me hacía tanta falta. También ayuda a reducir manchas causadas por el sol. Ya que yo cojo tanto sol. Porque estoy en... Acá en el campo haciendo las labores y eso. Y yo soy una de las personas que, teniendo las cosas y eso, no me cuido. No me echo la crema. No me hago nada. No me pongo un sombrero. No, nada. Me pongo a trabajar la tierra. Y ahí entonces ya lo necesitaba. Les estaba diciendo que nos ayudaba a reducir las manchas del sol. La pérdida de elasticidad. La aparición de arrugas. Importante, importante, importante. Porque ya yo prácticamente estoy entrando en los 40. Y la hidratación. La hinchazón. Y el enrojecimiento de las ojeras. Todas esas cosas van apareciendo ya con los años. Es un antioxidante. Excelente antiséptico. Y también fortalece el sistema inmunológico. Yo la estuve aplicando hace ya como 5 minutos. En total son 15. La voy a estar dejando ya por mis 15 minutos. Y, nada. Luego de que me la voy a estar enjuagando con agua tibia. Voy a estar limpiando mi rostro. Y ya. Veremos qué es lo que pasa. Porque verdaderamente yo la necesitaba. ¿Qué les puedo decir? A veces uno se pone a trabajarla, 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 hacer cosas. Y te descuidas. Tu apariente descuidas completamente. Yo soy una de esas que trabajo, trabajo, trabajo. Ni me arreglo el pelo, ni nada. Y no es así. Y no es así. No me parece. Nada, mis amores. Mis amores. Ya me estuve lavando mi cara. Y sí. Sí se ve el cambio. Sí se ve el resultado. Madre mía. Nada. Me voy a estar echando esto. Que es la crema. Es para los niños, pero bueno. Si es para los niños es buena. Entonces, esto es para cuando uno va a la playa, para protección, ¿no? Resiste al agua, resiste. Bueno. Es buenísima. Dice que con filtro y fotoestable. Tiene un rápido absorbimiento y un complejo antisabia que reduce la pichicosidad de las... Echándote esta crema cuando vas a la playa, que no es el caso hoy. No es que la arena se te quede así pegada, ¿no? Entonces, nada. La voy a estar echando. Ah, porque dice que la piel te la absorbe. La piel se absorbe la crema más rápidamente. Veramente que se absorbe. No es que te quede. Porque la del año pasado. La del año pasado, sí. Es de estas cremas que tienen, no sé, muchos aceites, muchas cosas. Y entonces, se te ve, miren. Yo me eché mi crema y parece que... Que no tengo nada. Porque te queda una luz... Una... Con la otra. O con otras cremas. Te queda una luminosidad así en la cara que se ve que... No, con esta no. Con esta no. Díganme ustedes si es verdad o es mentira. Yo no la siento. Así que... Es un brillo que se ve que... Que te echaste. No. Ok. Me gustó el resultado, señores. Nos vemos más tarde. Ya.